Es martes veintisiete de abril, se nos está acabando ya, este mes de abril del dos mil veintiuno, los sobrevivientes de Survivors, gracias a todos por estar con nosotros, ahí me está dando a reseñar mi compañero que ya estamos perfectamente online. Mi querido compañero, Leo Delarte, ¿cómo estás? Muy bien, mi querido Amaro Ponce, contento porque tenemos un amigo ya de la casa, de aquí de los sobrevivientes en el radio, que estuvo con nosotros en una bohemia, estuvo en una entrevista, y ahora trae material nuevo para todos, para todos sus fans, mi querido Amarito. Un cantante extraordinario, señoras y señores, ya lo conocen, y para quien no lo conozca, Gustavo Lara. Mi querido Gustavo, qué gusto verte, hermano. Igualmente, me da mucho gusto saludarlos, y también a toda la gente, van a darles un fuerte abrazo. Igualmente, oye, platícanos por qué andas de estrenón. Sí, estamos lanzando una balada, que sería como el segundo sencillo de este disco nuevo, de las canciones inéditas. Ya habíamos sacado una versión de Por volverte a amar también en piano, que es de las canciones que más se escucharon de mi carrera, vamos, de mi trayectoria. Y esta canción, Basta, pues es un tema que compongo con Eddie Castillo, es un letrista allá de Matamoros, un amigo mío. Ya habíamos compuesto para varios gruperos o bandas allá en el norte, pero ahorita hicimos esta canción, que originalmente la habíamos compuesto pensando en otro artista. Y cuando yo hice el demo, dije, no, esta canción es para mí, ¿no? Entonces, creo que a la gente le ha gustado. Es una balada de las que ya no se escucha mucho en los medios. Te podría decir que a lo mejor buscando ese sonido melancólico de esas baladas de los ochentas, de los noventas, pues eso es lo que yo busqué. Lo produjo Neto Gracia en Monterrey y pues a la gente le ha gustado, entonces hay que seguir presentándola, promocionándola. Qué padre, qué padre, mi gusto. Oye, esta canción ya la podemos bajar en todas las plataformas. Sí, esa canción ya está en tanto en iTunes como en todas las plataformas digitales que hasta puedes musicalizar tus historias y demás. Ya también ya la encuentra la gente ahí. El video está en Gustavo Lara Bebo. En YouTube también está el tema. Y pues bueno, ojalá la gente le guste. Es una propuesta con mucho cariño y sobre todo con mucho respeto para el público. ¿Cómo ves, mi querido Leo? Oye, yo muy contento. Ya escuché la canción. Me pareció muy buena. Aparte de todo, muy romanticona y con una letra muy sincera. Yo escuché una frasita que dice, basta, no estamos jugando. Algo así, mi querido Gustavo. No me digas más, no te engañes más. En pocas palabras, vamos a juntarnos y sigamos nuestra historia felices y contentos. Es más que nada eso, como decirle con las palabras claras a tu pareja, hombre, mujer. En este caso, mi querido Gustavo me había comentado en algún momento que esta canción le había caído como anillo al dedo porque pues era como la historia de Gustavo, tal cual, con tu pareja, ¿verdad? Sí, y sobre todo que de repente las relaciones terminan, te das un tiempo y luego te la vuelves a encontrar. Y los dos empiezan en este ritual de aparentar, de querer no mostrarte realmente lo que sientes. Y cuando empiezas a hablar tantito con ella, te das cuenta que tiene todo lo que tú extrañas, lo que tú querías y demás. A lo mejor ya en un mejor momento para los dos. Y así eso me pasa con mi actual novia, ¿no? Este, terminamos y cuando me la vuelvo a encontrar año y medio después y fuimos a tomar un café y platicar y todo, dije yo, ella es la mujer que yo quiero. O sea, este, a lo mejor no tuvimos suerte antes, pero toda esta parte de que ella, como yo la terminé a ella, este, entonces ella ya no creía mucho en mí. Entonces, sí me, sí me, me costó trabajo recuperar la relación y de eso trata esta historia, ¿no? Entonces, yo por suerte sigo, sigo teniendo esta relación con ella, llevamos ya más de tres años, pero, pero cuántas parejas no se quedan en el tintero, este, porque, porque alguno de los dos se, se quedó más en lo que me hicieron y no es lo que realmente sientes en ese momento. Entonces, de eso habla esta canción de Basta, es una historia muy común y, y ojalá la gente le guste. Me parece muy bien. Es padre y bastante interesante. Oye, este, esto es un adelanto de algún próximo álbum o tienes algo en mente? Sí, este, este sería mi octava producción y el disco se llama 8. Para mí el 8 significa mucho desde hace muchos años, ¿no? Es un número de suerte, es un número, este, que también, este, pues bueno, hoy en esta época, este disco lo estoy sacando prácticamente en la pandemia. Entonces, la pandemia es la fecha que, o es la época donde menos trabajo hemos tenido los cantantes. Entonces, hemos tenido que andar rascando de todos lados, así, para, para hacer la producción. Entonces, hice solamente 8 canciones, 4 son tracks ya, este, conocidos, canciones como Aliento con Aliento, que te ha dado él, Agenda y Por Volverte a Amar. Y de las canciones, de las otras 4 son canciones nuevas, este, canciones inéditas, a veces yo componiendo solo o en coautoría con otros autores. Entonces, pues, ya llevamos 3, este es el tercer tema que presentamos y ojalá la gente ya lo pueda encontrar. Bueno, va a encontrar primero esos 3 temas y ya después vamos subiendo el disco completo, ¿no? Pues padrísimo, ahí está, métanse en las redes de Gustavo Lara, ya lo conocen, es un cantante extraordinario. Y con esta nueva propuesta que estoy seguro que te va a ir muy bien, mi querido Gustavo, porque eres muy bueno, hermano, y te lo mereces. Muchas gracias, ojalá, ojalá la gente lo pueda escuchar, y pues bueno, si alguna vez les gustó Princesa, Aliento con Aliento, y todas esas canciones, pues ojalá puedan escuchar lo nuevo, porque es muy diferente la forma de decirse las cosas hoy en día, ¿no? Aún buscando un sonido que te lleve a esa melancolía de aquellas épocas y demás, pero sí creo que vale la pena escuchar lo nuevo de todos los artistas, ¿no? Claro, me gusta, me gusta. Oye, por último, por último, nada más, tus redes sociales, por favor, mi querido Gustavo. Claro que sí, estoy en Instagram como arroba gelara oficial, estoy en Facebook, estoy en Instagram y Twitter como arroba gelara oficial, y en Facebook estoy como Gustavo Lara, y también con una página alternativa que se llama Gustavo Lara en vivo, que es donde yo normalmente hago los jueves a las nueve de la noche, tanto en Instagram como en Facebook, hago pues presentaciones así, acústicas, de repente canto covers, canto las canciones mías, pero básicamente es atendiendo estos dos públicos, que aunque uno piensa que todos tienen todas las redes sociales, hay gente que le gusta Facebook, hay gente que solamente le gusta el Instagram, entonces a esa hora pongo las dos pantallas y así es como le canto yo a toda la gente, ¿no? Entonces, pues bueno, que yo contesto directamente los mensajes, y cualquier cosa, pues ahí nos vemos si Dios quiere. Muy bien, mi querido Gustavo. Muchas gracias, mucha suerte hermano, que Dios te bendiga. Muchas gracias, un fuerte abrazo, suerte a todos. Igualmente. Nos vemos vos, un abrazo fuerte. Bye. Bye. Pues ahí está, señoras. Ah, qué padre. Qué buena onda, ¿no? Este, este, me da gusto que la gente siga chambeando, mi querido Leo, la verdad es que es gente como Gustavo, que lo hemos tenido aquí ya en dos ocasiones, una precisamente en Bohemia, te acuerdas que fue una Bohemia extraordinaria, y otra una conversación, una charla de cuates, pero la verdad es que es muy buen cantante. Vale la pena que la gente que todavía no la conoce se meta ahí a su Spotify, a sus redes, a YouTube, todo esto. Así es. Lo escuchen. Pero bueno, mi querido Leo, hoy es martes de cine, y pues obviamente está con nosotros el experto, mi querido Tomás, deja, deja venir a Miguel. A la entrada, por favor. Oye, rápidamente, mi querido Miguel, que es expertazo en el cine, en todos estos temas, y es de casa, por supuesto, es de casa. Claro. Sabe mucho, y no salió invicto, que creo que quedó con una película nada más en este tema de los Óscares, pero mi querido Miguel, ¿qué onda, mi hermano? Casi latinaste a todas, bueno, no latinaste. Obviamente, a veces sí, ni lo que estamos comentando, pues ibas tú casi a la segura, ¿no? Los que le latinamos, somos Leo y yo, creo que a tres o cuatro, ¿no? No me acuerdo, la verdad es que no me acuerdo, pero sí tuve algunas acertadas. Dos abajo de Miguel. Latinaron a diez de dieciocho que hicimos, no estuvo nada mal. Bueno, sí, claro, hubiera podido estar peor, ¿eh? Y mira, yo siempre lo he dicho, y lo decíamos hace rato con nuestra productora, con Yasmín, que estábamos ahí comunicándonos, ya sabes, la entrevista que ahorita en un momento va a entrar ya también, José María Pomarino, y le decía, bueno, es que la verdad, me gusta el cine, pero yo no me puedo decir que soy un experto en cine como él. Claro. El hecho de que te guste, ¿estás de acuerdo? Me quedo, Leo. El hecho de que te gusta el cine no quiere decir que seas experto, la verdad. Entonces, honor a quien no lo merece, y por eso está aquí nuestro querido Miguel. No, bueno, mis respetos, mi querido Miguel, mis respetos, mi hermano. Dos errores tuve en esta ocasión. Dos errotitos, pero ni modo. Oye, pero es muy bueno, ¿eh? O sea, dos fallitas. Oye, ya teníamos preparadas las playeras acá de Miguel, súper experto, y fallaste en dos, mi hermano. Las tuvimos que regresar. Ni modo. Ahí para el próximo año. Ya para el próximo año, exactamente. Espero que también esto ya esté como más normalizado, porque la verdad es que fue una entrega de Óscares muy rara, ¿no? Fue una entrega de Óscares distinta. La verdad es que creo que todos quedamos muy inconformes con lo que se hizo, porque ya a un año de la pandemia, pues ya no estamos para pretextos también, ¿no? Pues es que nos agarró desprevenidos, como que se pudo haber planeado mejor, pudo haber funcionado mucho mejor. Algunos cambios medio raros, de repente no pasaron escenas de las películas, nada más como que se dedicaron a hablar de los nominados, que eso creo que es muy aburrido para el espectador. Entonces, hubo como varias cositas ahí muy extrañas en la entrega. Sabíamos que iba a haber poca gente, eso es normal, pero fuera de eso, como que poco show, poca espectacularidad, como que una entrega muy rara. O sea, nada más fueron, recogieron y va, ¿no? Exacto. Y algunos ni fueron a recoger, ¿no? Nos tenían acostumbrados a un formato más Hollywood, ¿por qué no decirlo de esta manera? Más espectáculo. Y este formato, digo, entiendo que fue un formato, pues, para pandemia, pero para nada me gustó. Yo creo que les pudo haber quedado mejor en mi punto de vista. Sí, de repente algunas cositas también me demolestan, ¿no? Que anunciaron mejor película antes que mejores actores, que eso nunca había pasado. La mejor dirección fue el sexto o séptimo premio en el ser anunciado. Algunas cosas que de repente se sintieron como que incluso minimizaban el premio para Chloe Sajo y Nomadland. Un poco extraño, la verdad es que una premiación muy rara, grabada de una forma medio extraña, con una pantalla más horizontal, de repente con muchos camarazos, con camarógrafos ahí a la vista. O sea, todo muy extraño, la verdad es que sí, muy rara, muy mal hecha en esta ocasión. Sí, sí, yo concuerdo. Como que les dio hueva, ¿será? O sea, como que dijeron, ay, vamos a hacerlo ya, o sea, pero porque tenemos que hacerlo, ¿no? No creo, Lito, no creo. Yo creo que más bien, digo, porque el presupuesto lo tienen y la experiencia la tienen. Yo creo que más bien fue como que quisieron hacer el formato, como dice Miguel, no sé, más relajado, más de cuate, no sé cómo decirte. Pero yo creo que pudieron haber hecho algo bien hecho, en ese formato, pero bien hecho. Pues algo como los Óscares, ¿no? Algo como lo que cada año esperas de unos Óscares. Así, ¿no? Y como dice bien Miguel, lo dice bien Miguel, no te agarraron desprevenido, ¿eh? O sea, tuviste un año. Y creo que la entrega anterior también fue en pandemia, ¿no, Miguel? Lo estábamos iniciando ahí. Estábamos por iniciar, pero de hecho la entrega de los Óscar siempre es el último domingo de febrero. En este año decidieron retrasarla para el último domingo de abril. Entonces, incluso tuvieron ahí como más tiempo de lo normal. Y pues era una obviedad que iban a estar bajo estas circunstancias, ¿no? Ha habido ya muchísimas premiaciones, porque ninguna premiación ha sido cancelada. Y pues creo que pudieron haber aprendido de los errores de las demás premiaciones para hacer algo que fuera pues mucho más dinámico y entretenido para la audiencia. Y creo que no se logró. Yo desconozco los ratings, sobre todo en temas de Estados Unidos y demás. Pero me imagino que debe haberle sido bastante mal, porque no fue una premiación amigable para la gente. Fue muy aburrida y creo que solamente a quienes nos apasiona. Y además habíamos visto las películas, nos entretuvo. Pero fuera de eso, la verdad es que si no has visto las películas, ni siquiera te pusieron fragmentos, no sabías lo que estabas viendo. No, claro. Exactamente. Y como no son películas comerciales, digo, como lo era antes precisamente este festival de la entrega de los premios, pues no nos dio chance a muchos de disfrutarlo como se debe disfrutar el cine. En mi punto de vista igual, ¿no? Claro. No quiero sonarme el eslogan de Cinépolis o de Cinemex, pero el cine es el mejor en el cine, mi hermano. No, no, para nada. Tienes toda la razón. Creo que los dos momentos destacables son, por supuesto, la premiación de los mexicanos, que estaba ya más que cantada, porque el sonido del metal, si en algo destaca, es particularmente en la parte sonora. Y el premio para Anthony Hopkins, que se convierte además en el actor más grande en la historia de los Oscars, en ganar un premio a Mejor Actor, con 82 años cumplidos. A mí me dio gusto, ¿eh? A mí me dio gusto. Hombre. Y la tiné, además. Claro. Yo también la tiné, creo. Creo que también la tiné. La verdad es que hay como una comunidad que está muy molesta por este premio, porque todo mundo consideraba que Chadwick Boseman, este actor negro que estuvo en Marain is Black Bottom, que además hizo Pantera Negra, que murió de cáncer de colon el año pasado, pues todo mundo creía que él tenía que haber sido el ganador. Pero la verdad es que cuando uno ve las películas, me parece que lo que hace Anthony Hopkins en esa película en particular es una cátedra de actuación que no tiene nivel, no tiene comparación y que no tenía competencia, además. No, y es un actorazo, además. O sea, su carrera es impecable. Su carrera es impecable. Además hizo mención precisamente del actor, ¿no? Del de Pantera Negra. Hizo mención ahí en su discurso, ¿no? Pues es que él comentó que estaba dormido porque él no fue a recoger el premio. Entonces, porque él vive en Irlanda y entonces, en Gales, perdón, y estaba dormido porque eran las 4 de la mañana ya. Entonces, él estaba dormido. Y al día siguiente hizo justo un video diciendo que, pues, perdón, que él estaba dormido a esa hora, pero que agradecía mucho el premio y sí hizo una mención a Chadwick Boseman, que, pues, es un gran actor, pero que en esta ocasión, pues, no había punto de comparación con lo que hizo Anthony Hopkins. De hecho, si tienen oportunidad de ver esa película, véanla. O sea, es quizá lo mejor del año o de lo mejor de este año. Muy bien, muy bien. Pues ahí está. Oye, está padrísimo. Oye, mi criador. Bueno, mejor película animada. Ya sabíamos que era Soul, ¿no? Sí, mejor película animada que terminó ganando Soul, que además también es bien interesante porque las dos personas que hicieron toda la parte musical, que son Trent Reyes, Noriaticus, Ross, son dos integrantes de una banda que se llama Nine Inch Nails, que no sé si conozcan, pero es una banda muy popular de rock. Y que, curiosamente, David Fincher, que también estaba nominado en la entrega del domingo por Mank, él cuando hizo La Chica del Dragón Tatuado y cuando hizo Red Social, jala a estos dos músicos de rock para empezar a musicalizar cine. Cosa que es un poco extraña, porque normalmente, pues, son más bien compositores de orquesta. Entonces, como que no es muy común tener a rockeros de banda de rock haciendo música y justo los jala para hacer sus películas y ahora Pixar los jaló para hacer Soul. Entonces, Trent Reyes, Noriaticus, Ross estaban nominados dos veces, una por Mank y otra por Soul y acabaron ganando por Soul, que además es un género totalmente distinto a lo que ellos hacen porque es pura música jazz. Entonces, muy interesante también como ese premio en particular de Soul, además del de Mejor Película Animada que pues también sabíamos que lo tenía ya en la mano, ¿no? Claro, y muy jóvenes, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Muy bien. Pues padrísimo, mi querido Miguel. No sé si tengas alguna otra, algo puntual con los Óscares, sino para pasar ya con nuestro querido José María que me está diciendo que ya está aquí en espera. No, pues creo que estamos, en realidad creo que eso fue lo más importante, nada más recordar igual que Clovis Ajo es la segunda mujer en la historia del Óscar en ganar el premio, que también creo que eso es muy importante porque las mujeres están abriendo camino poco a poco. Entonces, la primera fue Catherine Bigelow hace ya más de 10 años y ahora ella es la segunda, entonces pues ojalá las mujeres sigan abriendo un camino en esos rubros, ¿no? En las categorías más grandes. En el tema de dirección, ¿verdad? Sí, en el tema de dirección. Sí, sí. Qué bueno. Está muy bien. Pues ahí está. Bueno, pues... Oye, Leo, vamos a aprovechar que tenemos aquí a nuestro compañero Miguel. Sí, Miguel. Y aprovechamos también que está José María, por favor, que ya vaya entrando José María Pumarino, que es... Él es escritor. Él es escritor. Ha hecho varios libros. Estaba leyendo un poquito su biografía, fuerte en lo que está conectando su audio. Creo que ya estás. ¿Cómo estás, José María? ¿Ya nos escuchas? Está conectando su audio. En lo que conecta su audio... A ver, mi querido José María, ¿ya estás? Nos escucha. Creo que está... No sé si él nos escucha a nosotros, pero nosotros no lo escuchamos. ¿Sí me escucha? Ahí estás. Ahí estás. Perfecto. Bueno. Mi querido José María Pumarino, gracias por estar con nosotros. Me da mucho gusto. Me da mucho gusto tenerte aquí, mi querido José María. Platicábamos ahorita que tú eres escritor. Has hecho libros desde dibujo hasta libros de programación de lo lingüística y, por supuesto, las novelas, que de repente las novelas te llevan a hacer un guión de cine. En este guión de cine te avientas, es tu ópera prima. Y en esta ópera prima llegas en los cinco días de exhibición allá en España al top five con Angel Inc. Exacto, caballero. Muchísimas gracias. Sí, así es. Empecé escribiendo desde los 18 años. Como tú dices, libros de programación lingüística. Tengo uno. Si de mono se trata, que es de técnicas de dibujo humorístico. Tres novelas. Por una mujer, El error de Dios. Y esta última, Angels Inc., que es en la que nos basamos para hacer el guión de la película, que ya lleva varios meses en Amazon Prime, en toda América Latina. Y, como bien dices, hace unas semanas se estrenó en Flixolé, en la plataforma española de Flixolé. Y en la primera semana nos colamos al top cinco de las más vistas en España. Muchas felicidades. Muchas felicidades. Gracias. Qué orgullo, mi querido José María, que ahora estemos. Yo sé que de todos modos tienes, todos tenemos ascendencia española, pero qué bueno que ahora estemos al revés, que se repita la historia al revés, en que México va a conquistar a los españoles. Me da mucho gusto. Gracias. Gracias, que, ¿sabes qué? Voy a prender acá. Ya, estoy prendiendo la luz. Ya me agarró la noche. Ahí te ves bien. Ahí está. A mí me hubiera gustado mucho que hubiera sido al revés, ¿no? Que primero aquí en México me hubieran dado la oportunidad y aceptado, y después ir a España, pero ha sido al revés. Acá en México, por más que tocamos y pateamos puertas, no se nos abrieron. Así pasa, ¿eh? Así pasa, y bueno, como se dice vulgarmente y desafortunadamente, pues uno no es, ¿cómo es el tuerto? Es tuerto el, ya estoy como el chavo del ocho, ¿eh? ¿Cómo va ese dicho, Miguel? El tuerto no es en su tierra, ¿o qué? Ya es, exactamente, ¿no? Pero así pasa, la verdad es que tratamos de no apoyarnos, no sé si sea nada más en México o sea a nivel Latinoamérica, pero sí, vemos que a uno le está yendo bien y ojalá, ¿no? Y no, que no salga adelante. Y cuando triunfas en otros lados, ay, no, sí, José María, es mi amigo, además, ¿no? Ya estuvo con nosotros y ya conocemos esa historia. Pero fíjate que Miguel, Miguel, que es experto en cine, pues qué buena oportunidad que esté con nosotros. Además, había tu película. Él se aventó tu película como buen cineasta que es y dijo, para poder platicar con José María Pumarín, no voy a ver la película. Yo te soy de esto, yo vi la reseña, ya estoy empapado de qué va. Se me hace que es una historia muy interesante en donde la protagonista es Brenda, que bueno, no voy a hacer spoiler alert, pero mi querido Miguel, te cedo la palabra, hermano, tú que ya viste la película y que aquí está, pues, José María Pumarín. No, pues igual, José María, mucho gusto, qué gusto tenerte por acá. Igual ver si nos puedes contar un poquito cómo fue tu proceso para adaptar, ¿no? El pasar de la novela al cine, que de repente es medio complicado y hay que quitar mucho material para poderlo llevar a la pantalla. Gracias, Miguel. Antes que nada, es un placer y un verdadero honor estar platicando con todos ustedes. Y, mira, sí fue algo complicado porque, mira, todo esto vino como consecuencia. Si tú me habías preguntado hace tres años si yo tenía pensado hacer una película y guión y producirla y todo, no estaba en mis planes, sino que todo me fue arrastrando, me fue empujando todo esto y precisamente yo me animé a hacer el guión porque cuando vinieron las propuestas para llevar a la pantalla grande, me enseñaron los primeros trabajos, las primeras propuestas de guión y no me gustaron porque estaban cambiando todo, ¿no? Estaban ridiculizando a algunos personajes, estaban abusando del sexo, cuando sí es una... El tema es la infidelidad del hilo conductor, pero el sexo no es lo principal, sino que es consecuencia de... Y estaban abusando de él para abusar del morbo, también para taquillas, según me decían. Entonces, no me gustó y creo que está mal empleado porque lo que me comentaron fue esta palabra que decían que estaban mexicanizándola para las taquillas, para que fuera aceptada en salas de cine y todo eso. Y no me gustó. Entonces dije, bueno, si vamos a una película que realmente se cuente la historia que quiero contar, que no sea otra. Y me aventé yo a hacer el guión y realmente fue todo un reto porque ya una vez que me senté y estaba frente a la computadora, te das cuenta que son lenguajes totalmente diferentes. Tienes herramientas totalmente diferentes. Entonces, sí, me entró un cierto pánico, ¿no? El primer día que me puse ya a escribir el guión. Pero cuando yo caí en el hecho de que digo, bueno, ¿qué quiero? Me voy a enfocar, así como cuando escribí la película, ¿qué quiero que la gente lea y qué quiero que la gente sienta? Ahora fue, para escribir el guión fue, ¿qué quiero que la gente vea y qué quiero que la gente sienta? Y quiero que sienta lo mismo que sintieron al leer la novela. Entonces, eso me sirvió mucho para que con herramientas diferentes, ¿no? Con un lenguaje totalmente diferente, yo llegara al mismo punto narrativo, ¿no? En esta manera visual, lo que en su momento fue con las letras, porque al escribir un guión, estás coartado por muchas, muchas cosas, ¿no? Dentro del presupuesto, ¿no? Entonces, había detalles que sí tuvieron que cambiar de la novela al guión, pero mucho tuvo que ver por el presupuesto, ¿no? Por ejemplo, había efectos que lo empiezo a escribir y lo primero que digo es, bueno, ¿cuánto me va a salir hacer esto? Vamos a tener presupuesto para hacerlo, y como director, que fue una ventaja, que yo fui el guionista y el director, bueno, voy a poder llevar a los actores a ese punto con estas herramientas que tengo. Entonces, yo me basé mucho en eso para escribir el guión, y creo que fue algo acertado, porque al final de cuentas llegamos al punto emocional que nosotros intentábamos llegar, porque algo que me ha gustado mucho es que gente que ha leído la novela, ya ha visto la película, no se ha desilusionado, ¿no? Se queda con el mismo sabor de boca, y creo que ese fue un gran logro. Muy bien, mi querido Miguel. ¿Cómo financia una película, José María? ¿Cómo financias una película siendo un director nuevo, que está haciendo una ópera prima y que trae una novela detrás, pero que en realidad no es cineasta? ¿Cómo financias? Ese fue todo un tema. Fue todo un tema, porque, mira, al principio empezamos, cuando hubo un par de cineastas que querían llevar el proyecto, pues empezamos, yo creo que por el mismo camino que muchos recorren, ¿no? Y fuimos por Imcine, por Fidecine, y estuvimos, por ejemplo, fuimos con una empresa grande, no sé si puedo decir nombres. Sí, claro. Con Grupo Carso, que nos ofrecieron, ¿no? A través de este estímulo fiscal, apoyar la película. Pero llegamos y mira, la cantaleta que recibí en todas partes. ¿Quién es el director? Decía que era yo, y dice, no, no puede ser tú, porque nadie te conoce. ¿Quiénes son tus actores? No, no pueden ser ellos, porque nadie los conoce. Tiene que ser fulanito, fulanito, fulanito. O sea, de los cigaderos y los bichir y los chaparros, no salían. Que si no teníamos a nadie de esos, no le iban a entrar. Que teníamos que cambiar el guión, que teníamos que meter las marcas, que al terminar la película teníamos que cedérselas para claro video. O sea, dices, oye, pues están secuestrando la película antes de que la realicemos, ¿no? Claro. Entonces, no le entramos y platicando con un primo, que es empresario, es un empresario muy fuerte de aquí de Puebla, pues él dijo que le entraba, ¿no? Al toro a financiarla y que yo la dirigía. Pero para no hacerte la larga, bueno, pues yo acabé poniendo el 60%, el 40%. Él se rajó del camino porque vio que no era tan fácil como nosotros pensábamos. Y no, oye, saqué créditos bancarios, pedí prestado. Oye, hoy en día sigo endrogadísimo con la película. Oye, ¿no ha habido retorno de inversión todavía, José María? No, todavía no hay retorno de inversión porque, oye, fue una inversión de casi un millón de dólares. Porque aparte, bueno, que la película, si la ves, tiene sus detalles, invertimos en efectos especiales y todo, pero nosotros, en nuestra inocencia, por ejemplo, yo fui a cotizar. Oye, ¿cuánto me cotizan la cámara, no? Y luces y todo ese rollo para rodar tanto tiempo. Me decían, no, pues un millón setecientos mil pesos, por decírtelo. ¿No? Y me puse a cotizar aparte y dice, bueno, pues la cámara me sale dos millones, quinientos. Pues mejor la compro. Entonces compramos el equipo, compramos la isla de edición, compramos todo. Y todo está parado ahí, no, porque después vino la pandemia y todo este rollo. Pues hay que ponerlas a trabajar. Eso es lo que ya andamos buscando y ya estamos empezando. Pero tuvo sus ventajas porque, por ejemplo, tenemos la isla de edición y la parte de edición, que también yo me involucré mucho. O sea, en lugar de estar pagando horas laboratorio, pues lo teníamos acá y nos amanecíamos y veíamos y quitábamos. Entonces pudimos hacer un trabajo muy hasta artístico, si lo quieres decir, porque estuvimos muy involucrados. Pero sí, el tema económico fue un tema, es un tema todavía, porque son muy desventajosas las negociaciones para el creador. En todas las plataformas, en salas de cine, en todas partes, ¿no? Obviamente si haces una película con lana de otra persona, con lana del gobierno, y te ofrecen 30 mil dólares por tu película, dices, pues bueno, pues ya es ganancia, porque no metiste todo tu dinero, pero tú metes casi un millón y te ofrecen 30 mil dólares por los derechos, dices, ¿dónde está el negocio? Entonces todavía no descubrimos dónde está el negocio. Ahorita aquí en España nos está yendo muy bien, pero es un tema de regalías, ¿no? Y nos van a pagar hasta dentro de seis meses, hacen corte, y como al menos nos pagan, esperemos que nos vaya bien. Pero sí es un tema que nosotros, digo, con esa inocencia empresarial, que nosotros dijimos, oye, tenemos una historia que ya tiene un público, que nos está pidiendo la película, hacemos algo de calidad, pues se tiene que vender, ¿no? Claro, claro. Todavía no descubrimos cómo, dónde está el negocio todavía en esto, ¿no? O sea, pero ¿cómo les van a pagar a ustedes a través del número de producciones? Sí, a través del número de vistas. Tanto en Amazon Prime como en Flixorle, nos dan un porcentaje cada vez que la gente ve la película, y para eso tienen que ver más del 40%, y se va sumando, a los seis meses hacen corte, y como al mes nos deposita, ¿no? Algo similar de lo que pasa en la industria editorial, pero dices, no, aún así no es negocio, ¿no? Porque de entrada ya estuvo un año ahí parado el dinero. Sí, claro, financieramente hablando, no te da. No. No, no, digo, porque no encuentras apoyo por ninguna parte, y después las negociaciones que ves y que te ofrecen, digo yo, sí, y llegó a una plataforma importante, importante a ofrecernos 30 mil dólares por los derechos de la película, y ya era de ellos, para que ellos pudieran hacer lo que... Dices, güey, ¿sabes cuánto cuesta hacer una película? ¿Cómo me ofreces 30 mil dólares? Entonces, son cosas que todavía estamos tratando de entender y estamos aprendiendo, ¿no? En el camino. Es muy satisfactorio, te voy a decir, la reacción de la gente, realmente que la película esté gustando. Nos han escrito muchísimo, muchísima gente, dándonos comentarios muy padres de la película. O sea, la parte de tu ego como creador está bien alimentado, ¿no? Pero la parte empresarial, el bolsillo, está todo raquítico y sufriendo. Oye, este tema, a ver si está de acuerdo Miguel, Leo, y la gente que nos está haciendo el favor de ver, mi querido Leo en vivo, a ver si ahorita vamos igual ya con los saludos. Este tema de la infidelidad es un tema un tanto cuanto... ¿Cómo decirlo? Como un tabú. Cuando hablamos, ya sabes, en México de la doble moral, etcétera, pero leía una anotación tuya, mi querido José María, que decías que es finalmente una salida. Es una salida la infidelidad, y más hoy en día lo que estamos viviendo en la pandemia, inclusive necesaria, ¿no? Sí, mira, como le dice Rosario, uno de los personajes de esta historia, para muchos es una prótesis emocional, ¿no? Este tema sí está muy satanizado, y el tema de la infidelidad es más común de lo que muchos quisiéramos saber, y más sobre en el tema de las mujeres. Sí, claro. El tema de la infidelidad femenina es muy común, más común de lo que pensamos, pero hay la gran diferencia, es que aunque todos mentimos, los hombres a lo mejor mentimos más, pero las mujeres mienten mejor. Inclusive a uno de las... Porque yo entrevisté a muchas mujeres para hacer esta película, yo era instructor en un gimnasio, y entrevisté a muchas mujeres porque era muy común el tema este, que luego no me gusta que lo mencione mucho, pero el tema de la infidelidad en los gimnasios estaba a tope. O sea, te puedo decir que un 70% de las mujeres que iban a este gimnasio eran infieles, y eran infieles en las mañanas cuando el marido está trabajando, e inclusive pueden llegar a su casa con el cabello mojado y vienen del gimnasio, y los maridos se ponían celosos y no los dejaban salir a bares o en la noche con las amigas o algo, y dices, güey, se está poniendo con una mañana cuando tú estás en la oficina y tú te preocupas de que no salga con sus amigas en la noche, ¿no? Claro. Pero ese es un tema que habla mucho de la soledad en la pareja. O sea, este tema de la infidelidad es un tema de soledad, pero no soledad de ausencia, sino de vacío. Te puedes estar acompañado con alguien, viviendo con alguien, durmiendo con alguien, y te sientes solo, porque es una falta de comunicación increíble que hay después en los matrimonios, porque te casas con una persona, pero después empiezan a crecer por rumbos diferentes, a velocidades diferentes, y de repente la persona que tienes a un lado ya es una persona totalmente diferente a la que te casaste, y no hay comunicación, no hay comunicación, entonces empiezas a buscar fuera lo que te falta, lo que te falta dentro. ¿El amante, el amante o la amante puede inclusive ser un salvavidas del matrimonio? Sí. A mí me tocó ver varios casos que los amantes salvan los matrimonios, porque de entrada, como también pusimos, digo, a muchas entrevistas les robé muchas frases, y unas que me movieron mucho, fue precisamente una que hablaba de este tema, que me decían, es que cuando yo empecé a tener un amante, todo el vacío que yo sentía y que lo llenaba de coraje hacia mi esposo, se acabó. Claro. Se llenó con otra parte, yo me sentí más mujer, y todo ese coraje que yo tenía hacia mi marido, de que me desperdiciaba, que no me escuchaba, se acabó. Entonces ya, el tiempo que estoy en mi casa, soy una mamá contenta, una esposa contenta, porque ya mi parte de mujer ya también está contenta, ¿no? Entonces cierra un círculo, y es increíble, ¿no? Y la otra parte que también me llamó mucho la atención, que les pregunté, y eso lo puse literal, tanto en la novela como en la película, dice, ¿cómo le haces para que tu marido no se entere? Y vivir como si nada. Y así me dijeron, tan sencillo es, dice, mira, si yo lo que yo le grito todos los días no me escucha, mucho menos lo que yo me cacho. Wow. Claro. Entonces, eso habla precisamente de lo que decíamos, de esa falta de comunicación entre las parejas. Claro. Exactamente. Oye, mi querido José María, ¿de dónde sacas el término? Estaba leyendo en unas entrevistas que lo denominas género dramedy. ¿Por qué dramedy? El dramed ese literal, cuando nosotros empezamos a llenar carpetas para mandar a Estados Unidos, sobre todo a Estados Unidos, había esa sección que me pedía a ver en qué categoría lo ponías, ¿no? Y me ponía drama, comedia, ficción, y yo no sabía en dónde ubicarla y precisamente una de las actrices, Lizy Auna, platicando con ella, le digo, oye, ¿en dónde encajaría la película, ¿no? Tiene esto, esto, ella fue la que me comentó, mira, hay esta sección que se maneja mucho en Estados Unidos, que es dramedy, que precisamente hay drama y hay comedia dentro de la misma, y es una comedia un poco oscura, ¿no? Si la quieres ver, pero fue donde mejor la pudimos catalogar, ¿no? Entonces por eso quedó el dramedy. Oye, antes de entrar al detalle con Miguel de la película que ya la vio, me interesa mucho su punto de vista, nada más quiero hacer una acotación, mi querido José María, para la gente que no está viendo, porque tú has hecho radio, eres escritor, tuviste una agencia, una agencia de marketing, es decir, somos muy parecidos, nada más me falta a mí meterme en esto del cine, ahí Leo, ve la apuntando, mi hermano, a ver qué seamos, pero estoy descartado. Quiero comentar lo siguiente, me llamó mucho la atención esto que tú comentabas que en tu agencia organizabas viajes empresariales, ejecutivos, y que también de ahí sale la idea cuando ves que los maridos, estamos hablando de los ejecutivos top, que también me ha tocado vivir eso, me ha tocado estar de repente en eventos muy importantes, no voy a quemar a nadie, pero donde están empresotas y marcotas, etcétera, y de repente al que tú esperabas ver ahí al CEO, pues el CEO no va a llegar, y no va a llegar el 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 el, digo, llegan desde marketing para abajo, ¿no? Y los fregones aprovechan precisamente ese congreso, ese evento para irse con el amante. Sí. Pero tú entonces de alguna manera los ayudabas y les tapabas porque les mandabas el gafete, les mandabas el brochure, les mandabas todo el material que se había visto para que cuando regresaran de viaje, precisamente la esposa pues vieran que ahí está el salvoconducto, ¿no? Oye, y todavía, no, vengo bien madreado, el congreso, ya sabes. Vito a descansar, sí. Pues así surgió la historia, porque así me ha pasado con todo lo que he escrito, siempre escribo lo que necesito escribir en ese momento, no tengo, o sea, no estoy enfocado como en algún estilo o algún giro ni nada. Y todo se fue dando poco a poco, precisamente cuando empecé a escribir esta novela fue justo cuando me casé, que ya cambia tu panorama totalmente, ¿no? cambia de trinchera y cambia tu panorama, se dio esto de las entrevistas y esta convivencia dentro del gimnasio, dejé de dar clases cuando me casé, puse esta agencia de meeting planes, que ahora hacíamos congresos empresariales, como bien dices, y en todos los eventos, en todos los eventos que hicimos, no faltaba que la primera noche empezaron las llamadas, de que apóyame, mándame, consígueme, y los ejecutivos de plano te decían, no vamos a llegar, y ya nosotros como agencia, teníamos el detalle de que, teníamos tu, como tú dices, tu gafete, tu boleto de avión, tu boleto de participación, hasta fotografía, armábamos todo el kit completo, y se lo dábamos para que ellos se entregaran, entonces yo me puse a investigar, cuando ya empecé a cuajar más la historia y a unirnos, y ya había agencias que se publicitaban, así como para encubrir infidelidades, había una en Argentina que se llamaba Escusa, pero me puse a investigar y era nada más un par de llamadas, algo muy sencillo, y fue cuando yo dije, cabrón, una agencia de estas, con el servicio que damos nosotros, sí pegaría, ¿no? Entonces, de ahí, ocupamos toda esta experiencia y el tema de la agencia, más bien como pretexto para contar la verdadera historia, ¿no? Que es una historia de soledad, de la historia de Brenda, de cómo cuando una mujer se casa, se olvida muchas veces de la mujer y se convierte en mamá, en amenda, en sirvienta, en todo, en todo menos mujer, y olvida a la mujer, ¿no? Entonces, el tema de Brenda no es que cambie, sino que más bien regresa a ser lo que era y el tema de la agencia lo ocupamos como hilo conductor, inclusive en la novela está escrita dos voces, todo el tema de la agencia va escrito en tercera persona, ¿no? como un observador, nada más hay chismoso que está narrando literal lo que va pasando y el tema de Brenda lo escribimos en primera persona, un tema muchísimo más personal para que se vea la diferencia y en la película intentamos hacer algo similar, ¿no? Y este Miguel que ya la vio ya me dirá, ¿no? Si logramos hacer, manejamos Brenda 1, Brenda 2 cuando habla consigo la misma y todo ese rollo porque la novela es una plática con ella misma y en la película yo decía, bueno, no vamos a poner al personaje principal horas hablando con ella misma en el espejo, entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Y se nos ocurrió este tema de Brenda 1 o Brenda 2. Muy padre. Y así fue cuajando, ¿no? Fue como un rompecabezas que se fue uniendo poco a poco hasta que ya cuajó la historia. Por eso en la película dice, y así es literal, que es una historia que está basada en muchas historias reales. Claro, por supuesto. Por supuesto. Y a mí me llamaba mucho la atención esto que comentas, pues este estudio que hiciste en el que habla de un 70% de infidelidad, por lo menos en ese gimnasio, que me imagino que la tendencia en alguna ocasión, Leo, lo comentamos en algún programa de radio igual, según la plataforma esta, no voy a decir Tinder. Ay, perdón. era otra, era otra. Ah, ok. Una más famosa. Había una que es Hazle Madison, Hazle Madison, una cosa. Exactamente, la de Madison hablaba, pero aparte por regiones y hablo de México y eran millones de suscriptores. Millones de mujeres infieles, señores y señores en México y hablaban de Catepec, que es. Ah, sí, es cierto, era la zona más, sí, ya me acordé. La zona geográficamente hablando, más infiel, por lo pronto de México, ¿no? Pero bueno, mi querido Leo, vamos rapidamente con los saludos para que Miguel nos comente ya la reseña de la película, cómo la vio. Ok, perfecto, vamos con los saludos si no es de Catepec, mi querida Guadalupe Ochoa que es de Puebla, un saludo, gracias, Soluna, hola, buenas noches a todos, Pili de España, un gusto escucharlos y verlos, espero que estén muy bien, José Antonio, saludos, gracias José Antonio, un abrazo, Roger Rodríguez de Los Ángeles, California, hola, saludos a todos, gracias, Pili, qué padre, seguiremos sus redes con gusto, yo recuerdo, ah, bueno, estábamos hablando del primero, dice Edith Pablo del Estado de México, hola, buenas noches chicos, buenas noches Pili, con respecto al tema de los Óscares, dice, sí, triste la entrega de Óscares, pareció una escena de viejitos, muy mal, y el teatro, como antiguo, no me gustó, solo Brad Pitt, qué raro, bueno, este, también dice, qué placer conocer a José María, muy interesante y agradable saber y conocer su gran trabajo, van a ser Fatih de Venezuela, buenas noches chicos, van a ir un abrazo, gracias, por acá, este, dice Pili, le irá muy bien, debe estar positivo y terminando la pandemia todo cambiará y el deseo, y le deseo lo mejor, que todos en general estamos en muy mala situación, mucho éxito, a estos colabios para José María, y bueno, por acá, Soluna dice que ya la quiere ver, Guille García, hola, buenas noches, Maroleo y sus invitados, hasta ahí los saludos hasta ahorita, gracias. Pues muy bien, pues ahí está, ahí están los comentarios, mi querido José María, y ahora sí vamos con, con mi querido Miguel, que a todos nos interesa mucho su punto de vista. Sí, por favor, por favor. Pero antes me gustaría nada más hacer una última pregunta con José María, aprovechando que está por acá, que nos cuente un poquito cómo traslada todas estas historias, ¿no? De, de estas historias que escucha de primera mano, estas entrevistas, que escucha de todas estas personas infieles y no infieles a los personajes, que creo que ese trabajo es como bien complejo. Este, hablando de los actores, sí. Este, mira, yo me atrevía a dirigir la película precisamente porque esa es mi labor principal, ¿no? Este, transmitir todo esto a los actores para que los actores le dieran vida al personaje. Porque algo que estuve muy consciente desde el principio es que ya cuando te pones a hacer una película tienes que hacer un lado tu ego y entender que, este, que en la literatura, en el libro eres tú solito y a lo mucho tu editor. En una película el éxito depende de muchísima gente y cada uno de los personajes o así que le damos vida entre el guionista, el director y el actor. Entonces, tuve pláticas muy largas con ellos, pero muy padre hablando de los personajes, hablando de los personajes, de dónde vienen, por qué, por qué está actuando así, cuáles son sus circunstancias y, y lo que yo vi que llegó un momento que, que tuve que hacer era el tema de que, por ejemplo, escribías algo y, y lo leías y se veía padrísimo, ¿no? Y lo leías padrísimo, pero ya cuando el actor lo decía, decías, no, 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 no es lo mismo. Entonces, yo opté entonces por darles mucha libertad a ellos, ¿no? Con, con Marcelo, con Shalim, con Silvana, que fueron los principales, yo les decía, mira, tenemos que ir en esta dirección, esto es el punto medular, ¿no? En cuestión de, de, de narrativa y lo demás, dilo como tú te sientas a gusto, como tú te sientes a gusto para que entonces realmente en la cámara, porque la cámara todo lo, todo lo graba y todo lo proyecta, en la cámara te veas seguro, te veas tranquilo, te veas a gusto, entonces tú dilo como tú quieras, pero tenemos que ir en esta dirección. Entonces, así trabajamos muy bien y tuve la gran ventaja de que todos ellos tuvieron la, pues la confianza y la humildad, pues de dejarse dirigir por mí, que era mi primera, mi primera película, realmente se los agradezco mucho, pero sí, como lo he dicho en muchísimas entrevistas, ¿no? Si de un talento te puedo presumir es que me sé rodear de gente más talentosa que yo, y este fue el caso con los actores, ¿no? Que su talento también radicaba en esa humildad de saber escuchar, poder llegar a acuerdos, ¿no? Porque yo sé que su personalidad le iba a dar, iba a crear también un personaje este, enriquecedor y no nada más es lo que yo había hecho, ¿no? Como que éramos los padres putativos todos del mismo personaje y fueron así muchas horas de plática y entender que entre los dos lo íbamos a crear, ¿no? Entonces a cada uno darles esa libertad de que se sintieran a gusto y que propusieran también, ¿no? Y si todo lo que proponían nos llevaba a la misma dirección, pues adelante, ¿no? Claro. ¿Y hay planes para ir a salas o para festivales? ¿Algún plan por ahí pendiente? Pues mira, vamos a, ahorita, te digo que todavía no entiendo mucho este medio. Me dicen que ya una vez que estrenaste en plataforma ya no puedes ir a salas de cine. No sé si sea cierto, pero ahorita que termine todo esto vamos a retomar, por ejemplo, teníamos ya pláticas ahí vamos a salir en marzo del año pasado en salas de cine de Estados Unidos y era con Lionsgate con los que estábamos platicando en ese momento. Entonces, pues quiero creer que la aceptación y el éxito que está teniendo sobre todo en España nos abra las puertas y podamos retomar todas esas pláticas que te digo no sé ahorita ya que estuvimos en plataformas no sé si se pueda el hecho de que lleguemos a salas de cine. ¿Qué te voy a decir? Tampoco es un tema que me quita el sueño, ¿no? Creo que ahorita realmente las plataformas es el lugar idóneo para llegar a una mayor cantidad de gente, a un público muchísimo más amplio, ¿no? Yo creo que el cine nunca va a desaparecer, nunca va a desaparecer, pero son mercados también diferentes, o sea, es como comer en tu casa e ir a un restaurante, ¿no? O sea, vas al restaurante por la experiencia, ¿no? Claro. La tienda, ni servicio, pero obviamente comes muchísimos más días en tu casa. Lo mismo pasa con las plataformas, en las plataformas te echas tres, cuatro películas en la semana y cada cuánto vas al cine, ¿no? Entonces, para llegar a un mayor público que es como creado lo que me interesa son las plataformas, porque el tema este de la alfombra roja, la presentación, las entrevistas, todo este rollo, nunca ha sido la finalidad, ¿no? Nunca me ha llamado mucho la atención. Me siento más cómodo platicando, así como ahorita en una entrevista o platicando con la gente que ha visto la película y te da tus impresiones que en una alfombra roja o en un cóctel o una cosa así. Oye, en este momento, perdón, perdón, Miguel, vamos a preguntar nada más si venía alguna película, si traía todavía por ahí algún proyecto pendiente. Eso, preguntar precisamente, si venía alguna película. Pues mira, estábamos trabajando en el guión del Error de Dios, que es otra de mis novelas. Inclusive esa novela salió hace como 20 años, salió antes que esta. Y cuando estuve en España, el agente de Pedro Almodóvar quiso comprar los derechos. Pero mi agente en ese entonces no lo supo manejar, estaba pidiendo mucho dinero y los de Almodóvar dijeron, estás loco. Y yo me enojé hasta con mi agente porque yo le decía en ese entonces, voy hasta gratis, se la doy. Imagínate lo que había significado para mí que Pedro Almodóvar hubiera hecho una película y ya, bueno, nos peleamos, me metí en una bodega y dos años, terminó mi contrato con ellos y ya dejamos de colaborar con esa agencia. Y ahorita precisamente estamos trabajando ya en el guión del Error de Dios, pero lo que sí estamos viendo es que tendría que ser diferente. O sea, yo hacer una película igual, con mi dinero, que hasta del cátene nos estuvimos encargando, que tú diriges, que tú produces, que tú ves, que tú vendes, no creo, ni yo y ni mi esposa la aguantaría, yo creo que se divorcia de mí si vuelvo a hacer lo mismo, pero vamos a empezar a buscar apoyos y ahorita vamos a empezar a buscar apoyos en España precisamente para esta película y esperemos que los resultados que ha tenido AngelSync nos abra las puertas y las oportunidades para esto. Muy bien, muy bien, muy bien. Lo que sí viene, perdón, es una serie que si no es en la plataforma de Flixolel la vamos a sacar en mi plataforma en Pumarino.com es una serie que se llama Diario de una Película que es el detrás de cámaras de todo el making of de AngelSync desde que escribimos el guión, cómo conseguimos dinero, casting que se tuvo que hacer dos veces, el rodaje, postproducción, venta, así que todo el drama real detrás del drama de ficción eso yo espero que en un par de meses ya esté saliendo. Eso está padre, ¿eh? Sí, ahí van a ver y me van a ver llorar, gritar, mentar madres, todo, yo antes decía ¿por qué ponen al director así como una persona neurótica, ¿no? A las tres semanas del rodaje ya lo entendí, porque... No, sí, ya me imagino, ya me imagino, no es un trabajo fácil porque... El juego real está siempre detrás. Sí, exacto. Pues toda la gente que lo está viendo mi quiero Leo que vea la película, tú tienes que verla igual, hermano. Sí, yo vi el trailer, la verdad es que sí lo vi, pero no he podido ver la película. Los invitamos a que visiten la página porque tienes tu Facebook, ¿verdad, mi quiero José María? Así tal cual, José María Pumarino. en Facebook, Twitter e Instagram estoy como JM Pumarino, JM Pumarino y la página web que ahí pueden ver muchas cosas que es Pumarino.com, ahí está el blog, trailers, avances, todo. Y la película, si nos puedes repetir, por favor, dónde la puede ver. En todo lo que es América Latina de México para abajo está en Amazon Prime, ¿no? Tú lo buscas, ahorita ya no está en las novedades, pero tú lo buscas como Angels Inc, en inglés, porque luego buscan Ángeles Inc, no, no, es Angels Inc, o con mi nombre les aparece y en la plataforma española que es FlixOlé, ¿no? Con X, flixole.com, esa prácticamente la pueden ver desde cualquier parte del mundo. Aquí en México se ve perfectamente, yo la vi acá y la han visto en Colombia, en España, en Europa y ahí está también la plataforma y es una buena opción porque lo padre de esa plataforma, fíjate que en su mayoría es cine español y cine europeo, pero es como que muy selecto, ¿no? para seleccionar sus películas, somos después de las de Cantinflas, somos la, o sí que se puede decir que son la segunda película mexicana, ¿no? que hay en esa en esa plataforma después de todas las de Cantinflas, entonces eso también es un logro, un logro importante. Muy querido Cantinflas en España. Sí, como que son muy exquisitos para escoger las películas y ahí estamos y hay un cine bastante interesante ahí y la pueden ver desde cualquier parte del mundo, flixole.com. Cosa que Miguel lo debe de conocer, ¿verdad, Miguel Miguel? Así es. Sí, a mí me encanta el cine español también. Oye, pues ya estamos, oye, Miguel nos tiene como cuando el ganador es y el ganador es. Ya estoy en tiempo, por favor. Venga Miguel. Sí, por favor, tu punto de vista. ¿Cuál es tu impresión? Creo que es una película que hay que darle una oportunidad. Está en Amazon Prime. Yo tuve la oportunidad de verla el día de ayer. Me gustó, hay cosas que me parecieron bien interesantes. El tema es muy interesante, todo el tema de la infidelidad y sobre todo tratarlo desde el punto de vista de las mujeres. Entonces, si tienen oportunidad de echarle un ojo, véanla. Pues ahí está. Vamos a ver Angel C y mi querido José María, ojalá que no sea la última vez, hermano, porque escribes mucho, ya me di una vuelta por tu página de Facebook igual. Veo que tienes un buen número de seguidores, entonces, pues hay que estar en contacto más seguido. No, muchísimas gracias, realmente es un placer y ya este me quedé así esperando así de Miguel a ver qué iba a decir y ya me la recomendó, con lo cual te recomiendo gracias si te lo aprecio mucho. Eso quiero decir que bueno, por lo menos pasé la prueba ahí contigo, porque es muy interesante, ¿no? El punto de vista de alguien que estudia y sabe de cine, ¿no? No, claro, si alguien sabe de cine es Miguel, ¿no? Exacto, es que es lo que platicábamos justo antes, mi querido José María, estábamos platicando Maro, un servidor y Miguel de que nosotros, bueno, al menos yo me considero como meramente espectador, ¿no? O sea, no un experto en el cine, pero nuestra opinión sería muy por encimita, ¿no? Ah, si estuvo buena, ah, no está buena, ah, esto, como muy, muy de público, entonces, pues Miguel se la sabe, entonces, ya ahí está su opinión, ya la recomendó, y bueno, la gente que nos está viendo, pues los invitamos a que nos sigan también, y a que sigan a José María en todas sus redes sociales. aquí nos está escribiendo Víctor Trejo, dice que agrofobia y las películas de terror pueden ocasionar daños, también comenta que Hotel Coppelia es otro bombero atómico, el error de Dios que lo motiva a escribir, según dice Víctor Trejo, que bueno, flor de azúcar marcó mi corazón y llenó mis ojos de lágrimas. Roger Rodríguez de Los Ángeles dice, nomás una nota de los Oscars, este año fue filmado en Uni Station, que es la estación, Union Station, que es la estación de tren en centro de Los Ángeles, es un lugar muy viejo con mucha historia, así lo menciona, entonces Union Station, ahí fue donde se llevó a cabo la premisión de los Oscars, pues bueno, gracias por el dato mi querido Roger y pues bueno, ahí está la recomendación por parte de Miguel, mi querido Amaro, nos toca verla. Interesante, digo nada más ya para antes de despedirnos, mi querido Leo, Miguel, José María, platicar, a ver si hacemos luego otro platico con José María, porque el libro precisamente que habla de la religión, yo creo que vale la pena que hagamos una segunda charla para hablar de ese libro, mi querido José María, que me imagino que mucha gente ha brincado por el título, pero no es un tema, es un tema no hablar de Dios, sino hablar de, me imagino, de la iglesia, ese teje y maneje, que creo que pensamos muy parecidos en quién funda la iglesia, para qué es fundada la iglesia y entrar en este justo, en este justo, que es muy interesante, ¿no? Sí, no, el puro título me ha ganado muchas mentadas, el puro título, ni siquiera sin leerlo, pero no es un libro que cuestione o critique la fe, es algo que yo respeto mucho, ¿no? Inclusive, yo soy hombre de fe, más no de religión, esto precisamente habla de las instituciones que manipulan a la gente aprovechándose de su fe. Muy interesante. Está buenísimo. Muy interesante y un punto de vista, ¿no? Un punto de vista que es muy respetable, además. No existen verdades, son versiones, nada más. Exacto. La manipulación está muy interesante, ¿no? Apenas el caso que se dio del camino a la luz, una cosa así que se llamó esta secta, que a través de la religión cuánta gente no manejaba, ¿no? Y todo lo que se ha llevado a cabo a través de estos pseudoprofetas, por decirlo así. Pero bueno, muy interesante el tema. Miquel Amaro, Miquel Miguel, Miquel José María, algo más que quieran puntualizar o agregar. Obvio, solamente muchísimas gracias, un placer platicar con ustedes y un verdadero honor y espero que no sea la única vez. Espero que sea la primera de varias. Muchísimas gracias y un saludo a todo su público. Con mucho gusto, bienvenido a José María y Miquel Miguel. Casi invicto, hermano, casi invicto, pero como quedamos casi tablas, de todos modos debes las cervezas, ¿no? Pues yo creo que no, porque sí, sí les gané por seis. Entonces, creo que ahí quedan pendientes las cervezas y pues nos vemos ahora ya dentro de un par de semanitas para traer otros temas distintos porque ya los Oscars se acabaron, entonces vamos a arrancarnos con otras cositas. Oye, vamos a hablar del día de la guerra de las galaxias, ¿no? Estaría bueno, vamos a ver si Leo ya hizo la tarea, estoy muy pendiente de esa. Pero si no, nos vendremos a usar con algunos datos curiosos para que Leo se emocione. Sí, sí, oye, May de Ford es la semana que entra, ¿eh? La semana que entra, Nos vemos hoy en ocho, Miquel Miguel. Órale. Bueno, me late. Muchas gracias. Oye, pues nos vamos, esto fue Los Sobrevivientes de UNED Radio, un gusto. Gracias a todos, buena noche. Muy buenas noches, hasta luego, gracias. Bye, bye. Bye.